Muy buenas noches, Festival de Yossi Bailamos Y arriba 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 I'm driving the night Oh, with a listy You're not in love, just I just want to be To love the more I can never see the world to fall Will I ever let you go It's never And I say, you I'm driving the night Oh, with a listy You're not in love, just Oh, oh, oh Oye, 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 rico Suenale, 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 suenale Agua, no, no Bueno, arreglamos Arreglamos a mi gente Cantamos Gato rosa Pica to llorera Neve botulli Ni ni poa Neve, neve gol No rera Ano pari Asegurillo Yuris Yuris Tama Pakino Tama Joenale La Gua, la Gua, La Gua Usos, Siggyyz La Gua, la Gua ¡Yor jores! ¡Jorista! Seguimos, seguimos señores Esto recién empieza la orquísta Vanille A ver si se acuerdan de esto ¡Fuera, suena! ¡Epa! ¡Faltando! 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 Fica Everante Don't need to live to say I don't know about me Something's funny Don't need to wait Don't let a limb on me Satisfying Don't need to need I've become a question Love a problem Yeah Don't need to mais Thank you, Tony Thank you, Tony Thank you, Tony I've become a guest Song En la guitarra Alex Eh, eh Yeah, yeah Yo Yo Y arriba Arriba mi gente Y arriba Toda la tienda Los aplausos para ustedes Así comenzamos Aguadile mi gente En esta gran festival de orquesta Dico yo sí ¡Sí!